Buenas noches, Leo. Muy buenas noches, la verdad que muy contento de poder estar hablando con ustedes. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Bien, acá revendiendo un par de entradas que estamos conmigo. No, ¿cómo revendiendo entradas? ¿Cómo revendiendo entradas? Hoy hubo colapsos en las páginas. ¿Se vendieron al final todas? Un amigo quería sacar, está en el puesto 512.000. Tiene que esperar 10 river para entrar. Anda a saber, la verdad que todavía no está nada organizado, así que... No, claro. Creo que nos vamos a quedar a dominar el Monumental todo el día. ¿Pero te metiste a la página, Leo, para sacar las entradas? No, no, no. Llegaron un par de tickets ahí en una bolsa. Bueno, está bien, pero ahí te pongo el Poggle. El protocolo, claro. Sí, claro, para su familia, para sus amigas. Una 1.500 platea de protocolo. Una 1.500, un poco, bastante. Bueno, ok, suerte con eso. ¿Todo bien? 500.000 pesos, si querés, me decís. Dale, lo podemos charlar. Bueno, pero hablando de este encuentro entre Newell y San Lorenzo, la verdad que veo una recuperación del equipo de Gaby Geinze. Así que veo un 1 a 0, a pesar de que tenemos más muertos que vos, Quindes. Pero no. Vamos a ganar 1 a 0. Bueno, dice Leo que gana 1 a 0. Hoy lo vi ahí en unas stories, invitando a la gente que compre la camiseta con las tres estrellas. Muy bien. Con gol de reasco, ¿eh? Bueno, con gol de reasco me agregó, Leo. Gracias, un abrazo gigante. Esperamos verte por acá pronto. Un abrazo grande y lo esperamos en todo en el más monumental. En esta ocasión voy a ir por Banfield. Voy a ir por Banfield específicamente, un batacazo, ¿no? Estoy pronosticando, estoy pronosticando un batacazo. Juegue fuerte, Anto. La realidad es que le ganó contundentemente a Boca, aprovechó los errores, los espacios que dejó el conjunto de Ibarra. Un alemán encendido que fue a muchos córners, tuvo Banfield. Por eso veo también muchos córners en este partido. El encargado de ejecutarlos. Y aparte, Banfield, si bien no venía consiguiendo buenos resultados, que lo posicionaban en los últimos lugares de la tabla, creo que todos estamos de acuerdo que le hizo partido a River por el trofeo de campeones, le hizo partido a Independiente, incluso con uno menos casi todo el partido, y le terminó ganando a Boca. Así que, ¿por qué no? Un Chávez encendido, un empujón anímico. Voy a ir por Banfield, voy a poner una fichita por el equipo del Sur. Y si te llama Román, mirá si pasa. Y yo voy, ¿eh? Es algo que no sucede, por suerte, cada noche. Así que lo vamos a saludar. Juan Román Riquelme, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Adag es muy tranquilo con este partido que tenemos que afrontar este domingo a las 7 de la tarde. Los muchachos también. Gracias a Dios, el técnico está recuperado. ¿Qué tuvo? ¿Que le sangró la nariz? Lo vio jugar a Advíncula de 4 y le empezó a sangrar a la nieta. Lamentablemente, le dijimos al negro que se quede un rato en la clínica, porque no le hacía bien verlo a Advíncula, ¿no? Creo que no estaba jugando bien, por eso nos hemos inclinado por el Chelo Weygan. Y a pesar de que no le hemos sacado en este encuentro, creo que Fabra tiene menos ida y vuelta que el Titanic. Así que vamos a ver, a ver si... Está medio bajo, está medio bajo, sí. A ver si repunto un poco. Bueno, sí, 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 muy bien. Bueno, muchachos. Escucho muy serio, Román. Yo lo voy a dejar que estamos comiendo acá un asado con los muchachos de Boca. Lo veo al equipo de Rubén Darío Insúa muy sólido, incluso dejando jugadores en el banco de suplentes, haciendo un recambio, dando unas mini vacaciones, podríamos decir, en el partido de Copa Argentina. Incluso volvió a anotar Nicolás Blandi. Bueno, todo es fiesta hoy por hoy en Boedo. Así que veo un triunfo de San Lorenzo por la mínima, ahí chiquita, con un solo gol. Y el favorito es defensa y justicia para mí. Sin desmerecer, obviamente, al platense del loco Martín Palermo. Pero veo una victoria por la mínima de defensa y justicia. Un gol, sí, del gran Úbita Fernández para el 1 a 0. Y veo otro técnico que tambalea. Uy, esto ya lo predijo alguna vez y sucedió. Pero esto no lo manejo yo, ¿eh? No, claramente. Lo quiero aclarar, por favor, con todo respeto. Y tampoco es una expresión de deseo, obvio. Tampoco es una expresión de deseo, pero lamentablemente, como en este fútbol argentino, esto tiene que ser todo tan rápido y la gente es impaciente, me parece que si Platense pierde, al loco Martín Palermo lo van a invitar a que se vaya.